Tengo cinco compañeros con los cuales tengo que coordinar la acción táctica, seis rivales y el reglamento. Entonces, es mucho más fácil jugar uno contra uno porque las cuestiones tácticas van apareciendo de a poco. O sea, le vamos dando tiempo a los chicos para que se vayan adaptando al juego. Ahora, este uno contra uno le va a traer a los chicos aprendizajes que los va a utilizar en el seis contra seis. No es que es un juego aparte. ¿Cómo juego con el juego adaptado uno contra uno? No, con las habilidades motoras específicas. O sea, ya no es explorar el espacio saltando para cualquier lado. Tengo que saltar hacia arriba. Porque en el voleibol si salto hacia adelante me trago la red. Entonces, esas habilidades motoras específicas combinadas van a desarrollarse a partir de cada deporte. En el voleibol los desplazamientos serán cortos, con la cadera abajo, el salto será hacia arriba y no hacia adelante, etc. O sea, habilidades motoras que las va a utilizar el chico cuando esté jugando uno contra uno o dos contra dos. Los que fueron alumnos míos y alumnas hace poco, la primera clase se mostró un trabajo de aros, de coordinación con la pelota. Bueno, esas son las habilidades motoras específicas. No lanzo la pelota de cualquier manera. Lanzo y la golpeo. No desplazo de cualquier manera. Desplazo lateral, sin cruzar los pies, no más de tres metros. Son las habilidades motoras específicas que voy a usar en el juego adaptado, en el mini deporte y en el deporte. Después aparece el mini deporte. ¿Qué diferencia hay entre el mini deporte y el juego adaptado? Bueno, el mini deporte a partir del tres contra tres, la esperación ya me dice cuáles son las reglas. No puedo yo poner la red a cualquier altura, la cancha en cualquier medida. No, no. Son los chicos que se tienen que adaptar al mini deporte. Si voy muy rápido, díganme, porque siempre tengo miedo de no terminar. Así que sí, muy rápido, avísenme. Muy bien, empieza el mini deporte. Tres contra tres, cuatro contra cuatro. Y las técnicas básicas. Acá sí aparecen, ya no es saltar y pegarle a la pelota. Ya es los dos pasos, saltar hacia arriba, abrir el hombro. O sea, aparecen las técnicas que me van a servir para desarrollar y poder llegar a jugar seis contra seis. Las técnicas aparecen después del juego. Aparecen como una necesidad para jugar mejor. Nunca tenemos que enseñar a los chicos una técnica que no la necesite en ese momento para jugar. Cuando empiezas a jugar uno contra uno, después vamos a ver el video, no necesitan ni el golpe de arriba ni el golpe de abajo. No se lo enseñamos. Cuando empiezas a jugar dos contra dos y aparece el saque de abajo, ese es el momento para enseñar el golpe de abajo. Ahí ya no va a poder recibir con golpe de arriba. O sea, que siempre las técnicas aparecen posterior a la táctica del juego. Y por último aparece el deporte. Y acá hay dos caminos. O el competitivo recreativo, me dedico al deporte competitivo recreativo, o al competitivo federado. ¿Qué diferencia? El competitivo federado, uno entrena tres, cuatro, cinco veces por semana para dedicarse a ese deporte. Ahí aparecen después los roles específicos. Empiezo a jugar seis contra seis, donde todos los chicos hacen todo, pero después, 17, 18 años, si ustedes ven un partido por la tele, aparecen los roles específicos. Aparece el armador, el opuesto, el punta, el central. O sea, es una carrera hacia el alto rendimiento o la alta competencia. En nuestro país es muy difícil el alto rendimiento. Entonces, la Liga Nacional y la Selección. Los clubes que entrenan cuatro veces por semana, que los jugadores vienen después de estudiar y trabajar, no es alto rendimiento. Es competitivo, pero no es alto rendimiento. No hay jugadores, muchos jugadores que se dediquen completamente, que vivan del vóleybol. Salvo los que están en la selección, los que están jugando afuera, o los que juegan la Liga. El otro camino que se puede seguir es el competitivo, pero recreativo. Bueno, no entreno para jugar. Me junto para jugar, me junto en el campamento, me junto en la playa, los fines, las vacaciones. Pero no estoy entrenando para ese deporte. Lo juego, me divierto y nada más. Ahora, fíjense que yo puse que tanto el federado como el recreativo son competitivos. Y acá quiero hacer una salvedad. Siempre estuvo el paradigma que los chicos no tienen que competir. Y yo lo que dije siempre es la competencia es como las pesas. Están ahí, no me van a pegar, no me van a hacer nada. Es depende de cómo las utilice. Si la competencia la utilizo para transmitir valores, entonces esa competencia es una competencia pedagógica, didáctica y buena. Si la competencia, yo permito que mis jugadores se papeen, se droguen, tomen anabólicos, bueno, entonces no estoy transmitiendo valores. Pero las dos son competitivas. Si yo me pongo a jugar en la playa, quiero ganar el partido. Y si me pongo a jugar entrenando como federado, obviamente. Pero no tengamos miedo a la competencia. La competencia es una herramienta que tenemos los docentes para transmitir valores. Es una herramienta, es un medio. Muy bien. Dijimos entonces que teníamos que desarrollar las habilidades motoras específicas. ¿De qué manera? El axioma de siempre. De lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. La coordinación motora del tren inferior, el lanzar y tomar una pelota cada uno, el lanzar y tomar una pelota cada dos, el lanzar y tomar pelotas cada dos. O sea, hay mil maneras de desarrollar la habilidad motora específica. Pero, pero, ¿por qué es específica? ¿Por qué es lo que me va a servir para desplazar y llegar a la pelota en el voleibol? Por lo tanto, tengo que tener conocimiento del juego para saber si estoy desarrollando la habilidad motora específica. Si yo organizo un circuito donde los desplazamientos tengan 10 metros, donde tengo que saltar hacia adelante, etcétera, etcétera, estoy desarrollando las habilidades motoras, pero de específica no tienen nada. O sea, yo tengo que desarrollar los desplazamientos que me van a servir para el voleibol. Cadera abajo, no más de 3-4 metros sin cruzar los pies. Los saltos que me van a servir para el voleibol. Izquierdo, derecho, izquierdo, y salto hacia arriba, caigo en el mismo lugar, desplazamiento lateral y salto. O sea, todas habilidades que las puedo utilizar en la entrada en calor, pero que tienen que ser específicas. El básquet hará lo mismo, el handball hará lo mismo, pero de nada sirve que a los 9 años, cuando los chicos empiezan con el juego adaptado, todavía esté desarrollando 800 habilidades motoras generales. Porque no me van a servir para jugar. Y lo que yo quiero es que los chicos jueguen. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es un video y vamos a relacionar lo que es el 6 contra 6 inicial, que es con armador a turno. Con armador a turno. Estas chicas tienen 13 años y a los 13 años comenzamos con el 6 versus 6. Jugamos sin bloqueo, pero los tres toques son iguales acá que en el alto rendimiento. Recepción, armado, ataque, es igual acá que en el alto rendimiento. defensa, como hizo esta chica, armado y contraataque, es igual acá que en el alto rendimiento. Por lo tanto, la manera, y acá algunos se van a, por ahí se sorprenden, la manera de plantear una clase o plantear un entrenamiento para mí, para mí, es exactamente igual. Parto de las situaciones de juego, hago un diagnóstico de qué le hace falta a mi equipo para jugar mejor y a partir de ahí organizo las ejercitaciones que después vamos a ver cómo las organizamos. Pero para mí no hay diferencia y acá lo vamos a ver. ¿Qué es lo que cambia? La técnica, la potencia, macanudo. Ahora, hay saque igual que en el alto rendimiento. Hay armado, hay ataque igual que en el alto rendimiento. Por lo tanto, los sistemas, que es el sistema de recepción y el sistema de contraataque, no cambian para nada. Sistema de recepción, recepción, armado y ataque. Ustedes me dicen, bueno, pero acá atacan zaguero, atacan pelota corta. Sí, pero recepción, armado y ataque es exactamente igual. Esos tres fundamentos se dan en el alto rendimiento y se dan en el seis contra seis cuando los chicos tienen 13 años o las chicas y empiezan a jugar. ¿Sí? Entonces, si hay dos sistemas que son iguales más allá de las variantes en cuanto a la potencia, en cuanto a las técnicas tácticas, entonces, la forma de dar una clase debería ser igual. lo que cambia, vuelvo a decir, es la potencia, las técnicas que utilizo, la velocidad, pero el juego es el mismo. Si yo hago un juego a partir del dos contra dos que no tiene sistema de recepción y sistema de contraataque, estoy enseñando otro deporte. Muy bien, seguimos entonces. Dijimos que hay sistema de recepción y sistema de contraataque. ¿Verdad? ¿Qué es lo que abarca el sistema de recepción? ¿En una chica que está jugando, en un chico que está jugando dos contra dos, tres contra tres, seis contra seis, o la selección brasilera que ganó todo de olimpíadas mundiales? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que comparten esto? La recepción, el armado, el ataque y el cubrimiento. ¿En qué puede haber diferencias? Bueno, los chicos están jugando tres contra tres, utilizan el golpe de manos altas, el golpe de manos bajas y el ataque. Un equipo como el que vimos de Brasil utiliza estas tres técnicas, pero en el ataque tiene cinco tiempos diferentes, tiene una recepción de un saque que es muy fuerte, pero el sistema de recepción-ataque, recepción-armado y ataque se da en un chico que está jugando seis contra seis a los trece años o que está jugando tres contra tres a los diez años y en un equipo de alto rendimiento. El sistema de contraataque va a abarcar el saque, el bloqueo, la defensa, el armado y el contraataque. Esto es igual, vuelvo a insistir, en un equipo de alto rendimiento o en chicos que están jugando tres contra tres. ¿De acuerdo? Insisto, lo que va a cambiar es la potencia, las diferentes técnicas, las diferentes variantes. Muy bien, vamos a analizar ahora cómo es el juego del voleibol. Hay un equipo A que saca y que está en el sistema de contraataque, porque dijimos en la diapositiva anterior que el saque es parte del sistema de contraataque. Entonces, el equipo A que saca siempre va a jugar con el sistema de contraataque y el equipo B en el sistema de recepción. Muy bien, el equipo B recibe, arma y ataca y le pasa la pelota al equipo A, mejor dicho, no le pasa la pelota, lo ataca al equipo A. Supongamos que no hace punto con el sistema de recepción. Dijimos que el equipo A estaba jugando con el sistema de contraataque, por lo tanto, el equipo A va a tratar de bloquear, defender y contraatacar. Supongamos que no hace punto con el sistema de contraataque. Automáticamente, el equipo B pasa a jugar con el sistema de contraataque también. ¿Por qué? Porque no está recibiendo el saque. El saque lo recibió la primera pelota. Ahora, lo que está haciendo es bloqueando, defendiendo y contraatacando, que son los aspectos del sistema de contraataque. O sea, que el equipo B jugó con el sistema de recepción, la primera pelota. Después, va a jugar con el sistema de contraataque, igual que el equipo A que jugó siempre con el sistema de contraataque. Si el equipo B contraataque y no hace punto, el equipo A va a volver a jugar nuevamente con el sistema de contraataque. O sea, que en síntesis podemos decir que el voleibol es un deporte donde hay dos sistemas. Sistema de recepción o también llamado K1 y sistema de contraataque o también llamado K2. Yo prefiero llamar sistema de recepción y de contraataque porque es más claro, se entiende mejor. El sistema de recepción será la primera pelota que juega el equipo que recibe hasta que la pasa. Y el sistema de contraataque lo juega el equipo que sacó y el equipo la segunda pelota del equipo que recibió. Por lo tanto, hay dos duelos. Sistema de contraataque y sistema de recepción es el primer duelo. Yo voy a tratar de hacer el punto de saque y el rival va a tratar de hacer el punto con el sistema de recepción. Si yo no hago el punto de saque y el equipo contrario tampoco hace el punto de recepción, vamos a jugar en el segundo duelo. Sistema de contraataque versus sistema de contraataque. Esto se da en el dos contra dos en el uno contra uno nada más que no hay saque Juan siempre contraataque después lo vamos a ver. Se da en el uno contra uno en el dos contra dos y en el alto rendimiento. El voleibol es esto son dos duelos contraataque versus recepción y contraataque versus contraataque. Por lo tanto, si desde el uno contra uno el chico está jugando de esta manera todo lo que aprenda en el uno contra uno lo va a seguir utilizando en el dos contra dos en el tres contra tres en el seis contra seis etcétera, etcétera. ¿Está? Eso es lo bueno que tiene enseñar a través del juego que son cosas que los chicos aprenden y siempre lo van a estar empleando en los juegos sucesivos. No es algo que aprenden en uno contra uno y después no lo van a hacer más. Si no, estaríamos enseñando otro deporte. ¿Está? Entonces, todo va construyendo todo lo táctico se va construyendo de lo simple a lo complejo y de lo fácil a lo difícil a través primero del juego reducido después del mini voleibol y después en el seis contra seis hasta llegar al alto rendimiento o lo que vimos antes a lo competitivo recreativo. Por lo tanto, si esto es el deporte los ejercicios que voy a tener que plantear y los juegos reducidos que voy a tener que plantear van a tener que ver con esto van a tener que ver con esto que haya oposición que haya colaboración que esté constantemente adaptándose a la pelota a los compañeros al rival al reglamento y que constantemente los chicos tienen que resolver a través de interpretar elaborar y realizar y nosotros lo que tenemos que hacer es entender el juego para ayudar al chico a que cada vez interprete elabore y realice mejor la realización va a estar basada en las metodologías en enseñar la técnica que necesita pero el interpretar y el elaborar la única manera que va a poder aprenderlo es a través del juego por eso es que continuamente hablo enseñar a través del juego y la única manera de enseñar a través del juego es jugando con las limitaciones que pueden tener pero entender el juego no ustedes como futuros docentes o como docentes que son entenderlo como jugadores sino entender bueno en esta situación yo como docente nunca jugué al voleibol pero sé sé porque jugué en instituto o jugué en un curso que si tengo un bloqueo bajo y un bloqueo alto me conviene pasar la pelota por el bloqueo bajo entonces eso es lo que tengo que saber no tener la técnica perfecta como si fuera un jugador para pasar por arriba del bloqueo bajo eso es otra cosa lo que ustedes tienen que entender como docentes es el juego para poder transmitirle a los chicos la forma más rápida si ellos no lo descubren de solucionar de una manera mejor las situaciones que se plantean por eso las situaciones tienen que ir situaciones muy simples del uno contra uno a situaciones más complejas y llegar al seis contra seis no sé si si hasta acá hay alguna pregunta digamos hacemos el primer parate acá Mariano no sé qué opinás si si querés parar ahora no hay preguntas igual si no hay preguntas o está todo claro o no se entendió o no se entendió nada bueno vamos a suponer que está todo claro vamos a ser vamos a ser positivos bueno cómo vamos llevando a los chicos a jugar de lo más fácil a lo más difícil de lo simple a lo complejo y una tercera cosa que hasta ahora no nombré todos todo de lo fácil a lo difícil ya sabemos lo que es de algo más fácil como es lanzar la pelota y golpear hasta llevarlo a la técnica del ataque de lo simple a lo complejo es mucho más fácil jugar uno versus uno que seis versus seis pero todos todo significa que ninguno puede quedar en el camino por eso somos docentes si yo estoy entrenando un equipo de alta competencia y tengo cuatro armadores y me tengo que quedar con tres a uno le tengo que decir mira no tenés cabida en este equipo si yo estoy enseñando a jugar en la primaria en la secundaria y en el voleibol de divisiones de base todos todo no puedo discriminar a ningún chico si después le tengo que decir a ese chico mira no vas a tener lugar en los 18 años para estar en este equipo te convenir otro club perfecto pero en las divisiones de base y en la primaria y en la secundaria todos tienen derecho a jugar al voleibol todos entonces tenemos que y esto de que todos se transmite también en los ejercicios hago un ejercicio hay tres equipos en una cancha y digo bueno juegan un equipo contra otro equipo ganador queda ¿por qué ganador queda? o sea el equipo que gana va a jugar un partido perdón el equipo que pierde va a jugar un partido y va a salir y el equipo que gana va a jugar 10 partidos seguidos no es una manera de discriminar ah pero están jugando siempre están jugando pero están jugando a los mejores entonces otra manera es bueno todos contra todos el que gana queda pero no pueden jugar más de dos partidos seguidos todos contra todos el que juega dos partidos sale esa es una manera de que jueguen todos porque yo en la primaria y en la secundaria y en las divisiones de base de un club no tengo que buscar el campeón tengo que enseñar a jugar si está bien el campeonato el segundo puesto lo que fuere va a venir como corolario del trabajo que realizamos en el año pero no puedo estar obsesionado por buscar el campeonato porque si busco el campeonato en divisiones de base voy a dejar chicos afuera y ese chico que dejo afuera no va a ser nunca más deporte porque si el deporte es ser el mejor y yo no hago más deporte entonces tenemos que tener mucho cuidado y eso es a lo que me refiero cuando digo de enseñar un deporte transmitiendo valores es tan importante al chico que le cuesta que le cuesta golpear de abajo y está seis meses para poder golpear de abajo como el que es un talento es más muchos me dicen una pregunta ¿qué hago si tengo un talento y un chico que le cuesta mucho jugar? ponerlos juntos acercate al talento y decirle vos sos talento tenés que hacer que este chico juegue cada vez mejor y a vos que te cuesta te pongo con él porque él te va a facilitar el juego no los buenos por un lado los malos por el otro dividamos por niveles no dividamos por niveles no ¿qué son los chicos? no dividamos por niveles no tienen que al contrario tienen que mezclarse para juntos poder jugar cada vez mejor bueno juego entonces ¿cómo vamos llegando? del 1 contra 1 al 6 contra 6 1 contra 1 1 más 1 que ahora voy a decir lo que es y 2 contra 2 juego adaptado 3 contra 3 4 contra 4 mini 6 contra 6 deporte digamos es el deporte como se juega en el 1 versus 1 el único sistema que aparece es el sistema defensivo después vamos a ver en el vídeo ¿por qué? porque jugamos de donde queda la pelota se inicia el juego no tengo que ir a sacar agarrar la pelota sacar un envole tardo 2 horas estoy más tiempo buscando la pelota que jugando yo hice el punto pero la pelota quedó del otro lado bueno inicia el juego mi compañero que está del otro lado por más que sea 1 más 1 lo juego con un compañero en la cancha si él defiende ataca a él si defiendo yo ataco yo si no hacemos una vez cada uno entrando y saliendo pero para respetar el hecho de que es un juego de equipo ¿qué aparece? o con qué técnica de juego tomar, lanzar y golpear ¿es una técnica específica? no es una habilidad motora específica por lo tanto el chico que puede tener una habilidad motora específica ya puede jugar no hay excusa para que no empiece a jugar porque no sabe golpear de arriba o no sabe atacar no tomar, lanzar y golpear es una habilidad motora que la puede hacer cualquier chico lanzo la pelota y le pego la puede hacer cualquier chico listo, a jugar en el 1 más 1 uno defiende y arma y el otro ataca entonces hay sistema defensivo hay división de roles ¿sí? no hay saque y recepción porque volvemos para que el juego sea más continuo donde quedó la pelota se inicia el juego ¿qué aparece? el autopase para armar dos contra dos acá sí ya hay saque, recepción armado de ataque y contraataque o sea, hay sistema de recepción y sistema de contraataque ¿qué aparece? que técnicas nuevas aparecen no quiere decir que el otro no se utilice va apareciendo el golpe de manos altas directo dejo de hacer autopase el golpe de manos bajas ¿sí? tres contra tres sistema de recepción y sistema de contraataque armador a turno el chico o la chica que pasa por posición tres es el que arma y aparece el saque de abajo en cuatro versus cuatro sistema de recepción sistema de contraataque armador a turno en posición tres aparece el golpe de manos alta hacia atrás y llegan a jugar seis contra seis recepción y contraataque esos dos sistemas aparecieron en el dos contra dos no desaparecen más armador a turno en tres para que todos hagan todo ¿sí? pregunta que siempre me hacen los chicos en Instituto Profe me tocó dar clase con segundo año de la secundaria la profesora quiere que juegue seis contra seis y los chicos se le cae la pelota de cada rato ¿qué hago? muy bien es muy difícil aprender todos los conceptos tácticos que aparece en el juego adaptado y en el mini jugando seis contra seis yo les diría que es imposible si no pasaron por estas etapas es muy difícil que jueguen bien seis contra seis es más es muy difícil que jueguen seis contra seis entonces lo que yo haría es arrancar con el uno versus uno pasar si tengo una hora de clase pasar por el dos versus dos cuarenta minutos de juego adaptado y mini y cuando jueguen seis contra seis para quedar bien con la docente háganlo jugar en una gancha de seis por seis o de siete por siete seis contra seis y tiren una pelota atrás de otra como después vamos a ver con los globales pero no pueden jugar seis contra seis chicos que nunca jugaron un dos contra dos un tres contra tres porque no van a entender el juego no van a entender el juego lo que buscamos con estos juegos es que de a poco vayan incorporando cuestiones tácticas hasta llegar al seis contra seis vamos a ver un video que va desde el uno contra uno hasta el seis contra seis fíjense cómo empiezan a jugar uno contra uno son dos en la cancha bueno quedó corta son dos en la cancha pero el que la agarra es el que ataca no hay saque ahí fue punto del chico que tenía remera azul sin embargo el juego picó fue punto pero igual la pelota quedó del otro lado se inicia del otro lado segundo nivel lo puedo hacer con bloqueo yo no trabajo con bloqueo pero se puede hacer con bloqueo uno le lanza la pelota y el otro ataca esto es uno más uno uno lanza y el otro ataca ¿por qué hay una dificultad nueva? porque no es lo mismo que yo me tire la pelota y que le pegue a que me la tire el compañero si me la tira el compañero ya tengo que calcular el vuelo de la pelota tengo que salir después que lanzó si salgo antes me quedo sin salto o sea acá ya aparece el armado y el ataque aparece y esto se va a mantener siempre siempre va a ser una dificultad un problema situacional coordinar el armado con el ataque siempre a partir de ahora siempre obviamente que si lo empieza a coordinar cuando está jugando a los nueve años dos contra dos cuando llega al seis contra seis le va a resultar mucho más fácil pero la coordinación entre el armador y el atacante comienza en el dos contra dos esto es más difícil que si se tiran ustedes la pelota antes se la autolanzaban ahora no ahora se la lanza el compañero entonces el que defiende es el que le tica la pelota al compañero para que arme esto es lo que yo llamo uno más uno lo llamo uno más uno porque no hay tres toques primero se la lanza y después la golpea de arriba acá le empiezo a enseñar el golpe de arriba en el uno contra uno el golpe de arriba no lo necesitaba con saltar y golpear podía jugar acá sí lo necesita ¿para qué? para que en vez de lanzar golpee la pelota para que el juego se haga más dinámico entonces ahí le comienzo a enseñar el golpe de arriba primero con autopase y después con golpe directo ¿sí? dos contra dos tres toques ¿sí? primer toque golpe de arriba de armado y ataque ¿sí? no le enseñé la carrera de ataque no, no salta y pegale no le enseñé a defender vale agarrar la pelota vale agarrar la pelota el golpe de arriba que se lo enseñé ese tiene que ser directo ese sí tiene que ser directo porque ese te lo enseñé tres contra tres uno adelante dos atrás los que están atrás juegan igual que el dos contra dos pongo un armador adelante ¿qué es lo que cambia? y el armador ya tiene dos opciones si están jugando seis versus seis los tres de adelante con un armador es exactamente igual que esto el armador tiene dos opciones antes en el dos contra dos había una sola opción se la puedo tirar al único compañero que tengo acá ya puedo elegir o sea ya tácticamente puedo elegir a quien pasársela si yo tengo este compañero que por este lado por el lado cuatro ataca muy bien y este compañero que no ataca tan bien ¿sí? bueno se la voy a pasar a este si este ataca muy bien pero acaba de defender y no llega a atacar se la paso a este o sea que ya aparece la táctica del armador es mucho más sencillo armar en un tres contra tres que en un seis contra seis donde hay más variantes todavía jugamos sin bloqueo porque todavía no es muy potente el ataque cuatro contra cuatro agrando la cancha y tres jugadores defienden el que está en el medio atrás es zaguero los otros son delanteros el armador en el medio de la cancha y esas son las posiciones de defensa o sea que le agrego al agrandar la cancha le agrego un defensor estos tres estos tres que son los delanteros están dispuestos igual que en el tres contra tres el zaguero es el que está en el fondo atrás y esto es la escuela canadiense y acá es donde nos tenemos que sacar los dogmas de uy si pica la pelota bueno este juego que lo podemos hacer uno contra uno dos contra dos es la red baja y buscamos que los chicos tengan la sensación de atacar fuerte hacia abajo que es lo que más les gusta a las chicas y a los chicos lo más lindo a mí lo más lindo yo era armador como no era muy alto a mí lo que más me gustaba era armar pero si le preguntaba a esos chicos que es lo más lindo del volevo y profe atacar fuerte para abajo esto entonces vamos a darle el gusto para que se enganche le bajamos la red le ponemos la red de la altura a la cabeza y hay que saltar este ataque no me va a permitir defender bueno entonces jugamos con un pique pero el volevo se juega sin pique pero está bien pero esto es una variante es una herramienta que tengo para que los chicos se metan en la cabeza que hay que atacar y lo lindo de atacar fuerte hacia abajo esa sensación de me siento un jugador de alto rendimiento porque ataco fuerte hacia abajo ahora ¿cuándo haría esto? y lo haría hasta el 2 contra 2 después ya no lo haría después no después ya te enseñé el golpe de abajo te enseñé a defender bueno ahora jugamos sin pique ahora atacás fuerte para abajo te voy a subir la red vas a tener que saltar más pero ahora hay que defender esto es voley ¿está? entonces no hay que ser dogmático en el sentido de ah bueno pero sin pique porque bueno está la posibilidad de mechar el 2 contra 2 con pique y sin pique o el 1 contra 1 con pique y sin pique ¿sí? vamos a terminar 80% del volumen de juego lo vamos a hacer sin pique hasta el 2 contra 2 ¿sí? pero cada tanto una clase donde los chicos se sientan que pueden atacar fuerte hacia abajo es buena vamos a analizar ahora ¿qué es lo que pasa en el 2 contra 2? que es muy parecido al 6 contra 6 porque las situaciones de juego son las mismas el equipo verde es el que saca por lo tanto está en el sistema de contraataque ¿sí? recibe el 4 primer toque al voleibol se juega con 3 toques y 2 pases ¿qué diferencia hay entre toque y pase? toque es el contacto con la pelota pase es la trayectoria de la pelota o sea que entre el primer toque y el segundo toque esta línea que representaría la trayectoria de la pelota eso es un pase el segundo pase se da entre el armador y el atacante y el tercer toque es el ataque del jugador ¿sí? entonces hay un toque dos toques tres toques hay un pase dos pases ¿sí? ahora fíjense situaciones de juego recibe el 4 se la pasa al 2 ataca al 4 otra situación de juego es que se recibe el 2 y se la pasa al 4 ¿sí? o sea cuanto más reducido menos situaciones son estas situaciones las que tenemos que utilizar cuando damos una clase y voy a poner un ejemplo supongamos le estamos enseñando el golpe de abajo muy bien le enseño el golpe de abajo la metodología ejercicio superanalítico muy bien quiero llevar el golpe de abajo a la situación de juego entonces hago un ejercicio donde este saca este golpe de abajo y se la pasa al 2 no es una situación de juego porque el pase tiene que venir acá ¿qué estás entrenando? no estoy entrenando la recepción no estás entrenando la recepción eso es no conocer la situación de juego entonces este jugador si este jugador saca y este jugador recibe acá no es una situación de juego podrás entrenar el golpe frontal te puede servir para poner bien los brazos que la pelota te rebote pero no va a tener transferencia para el juego es mucho mejor hacer este ejercicio uno saca uno recibe y se la pasa en ángulo se la pasa en ángulo ¿si? este ejercicio vamos a hacer armado y ataque entonces este se tira la pelota y este ataca ¿qué estás haciendo? armado y ataque y en el juego el armado antes del armado ¿qué hay? y hay recepción ¿y por qué no haces recepción armado y ataque? me haces solamente te tiro la pelota y atacas si yo le tiro la pelota y ataca ¿si? está haciendo un gesto técnico no está haciendo un gesto técnico táctico ¿por qué? porque no tiene que recibir no tiene que abrirse ya está abierto no tiene que calcular que el armador cómo le tira la pelota no ya está todo hecho entonces no estás haciendo recepción armado y ataque estás atacando no es una acción técnico-táctica es una acción técnica entonces si yo estoy iniciando el ataque perfecto en la metodología te hago ejercicio fuera de la situación de juego ahora para que haya transferencia al juego la mejor transferencia que tiene el ataque es hacer un ejercicio de saque recepción armado y ataque aunque del otro lado no haya equipo no importa que no haya equipo pero hay una cuestión táctica porque este jugador se va a tener que adaptar al armado y este jugador antes de atacar tuvo que armar y eso se le da en la situación de juego en la situación de juego yo no voy a estar parado en la línea esperando que mi armador me tire la pelota no voy a tener que recibir voy a tener que bloquear antes de atacar voy a tener que hacer algo antes de atacar por lo tanto lo más transferible es la situación no es la técnica yo puedo aislar la técnica en un momento del aprendizaje pero si después esa técnica no la vuelco en un ejercicio sintético de situación de juego no va a tener transferencia entonces si yo hago ataque solo que mi compañero me tire la pelota y yo ataco me va a salivar el ataque pero cuando veo la situación de juego no voy a saber transferirlo porque en la situación de juego yo tengo que recibir tengo que abrirme y después tengo que atacar tengo que ver el bloqueo si hay bloqueo tengo que ver la defensa si hay defensa entonces la mejor manera de terminar el aprendizaje del ataque es volcarlo la situación de juego y volcarlo al juego si no no es técnico táctico es solamente técnica y nosotros jugamos con técnica táctica no con técnica muy bien el otro equipo atacó el 4 defendió el 2 armó el 4 contraatacó y este equipo violeta que antes estaba en el sistema de recepción ahora está en el sistema de contraataque por lo que habíamos dicho antes la primera pelota lo juega con el sistema de recepción la segunda pelota a partir de que la segunda pelota ya juegan todos con el sistema de contraataque hasta acá alguna pregunta yo Eduardo hago una consulta con el tema de presentación así del 2 contra 2 y con el ataque que es lo que más le gusta a los chicos y más que opinión tenés vos sobre el nuevo método de Monster Block presentándolo al deporte de adelante hacia atrás no acostumbrados nosotros los más viejos que jugábamos de atrás hacia adelante presentarle el deporte desde el ataque desde la red hacia atrás ¿qué opinión muchas veces de tomar y agarrar y atacar lanzar ¿qué opinión tenés sobre este método? Bueno primero quiero aclarar que yo no lo inventé me olvidé de decirlo esto lo trajeron Horacio Gómez y José Fotia que fueron dos profes que fueron viajando creo que lo trajeron de Estados Unidos no me adjudico a ningún invento yo fui a charlar con Horacio para que me lo explique bien para ver los videos y yo le hice un par de adaptaciones para el instituto y para los chicos lo adapté por niveles técnico-tácticos por ejemplo no lo hago con bloqueo el bloqueo para mí tendría que aparecer en la última etapa del 4 vs 4 o 6 vs 6 para que los chicos ataquen contra la defensa y aprendan más a defender que a bloquear entonces esa es la primer digamos la primer adaptación que hago lo hago sin bloqueo la verdad yo no llegué a darlo como Horacio en la primaria Horacio estaba chocho porque dicen que los pibes se recoparon con este método yo lo di en instituto incluso se los di a los chicos que estaban en volei 2 lo empecé a dar en volei 1 pero lo di con los chicos que ya estaban en volei 2 y les dije comparen los dos sistemas que fue que fue más divertido y más transferible aprender a partir el golpe de arriba o aprender el ataque no, a partir el ataque es lo que me dijeron los chicos lo otro es en los cursos que di en los cursos que di en ADEF que es el gremio docente para profesores que estaban trabajando en primaria y en secundaria les dije por favor pruébenlo lo probaron y chochos o sea las pibas se coparon los pibes se coparon sobre todo con clases mixtas no sé la verdad no la encuentro salvo que lo hago sin bloqueo y lo adapto o sea dejo tomar la pelota dejo tomar la pelota y lanzar para golpear o sea lo hice más adaptable más por niveles la verdad me parece mucho mejor que aprender con el golpe arriba y además es más tiene más que ver con la característica del volei porque el volei es un juego de ataque después aprender a jugar de adelante para atrás no me parece que sea tan complicado para los chicos o sea lo puedo aprender tranquilamente eso es mi experiencia por eso te preguntaba porque la experiencia mía es esa y también de echarle como vos decías a mejor el golpe de manos alta y ir combinándolo también sí en el 2 contra 2 ya aparece el golpe de manos alta ya en el 1 contra 1 perdón en el 1 más 1 en el 1 más 1 que es uno defiende se va a la red y arma ahí ya aparece primero armando con autopas y después con golpe de manos alta o sea ahí ya le enseño el golpe de manos alta pero primero le enseño el concepto de atacar de buscar los lugares vacíos me parece que es más tiene más que ver con el volei o el ataque que el aprender a partir del golpe de arriba pero bueno no hay nada o sea no hay dogmas acá por ahí mañana sale una metodología nueva que es mejor y es cuestión de probar y ver si sirve lo importante es no decir ah esto es nuevo como es nuevo es mejor no por ahí hay en Youtube hay cada barbaridad que veo que uno dice cómo pueden subir pero a mí la verdad que me parece piola esta metodología gracias alguna pregunta una pregunta de Elisa se la querés hacer vos a Eduardo sí mi consulta es hola Eduardo primero soy ex alumna tuya mi consulta es porque hay nuevas teorías que hablan de enseñar el deporte a través de un malabarismo se le dice que es hacer el toque de pelota y no recepcionar agarrar y volver a lanzar no sé qué opinás vos de eso enseñando eso desde el uno versus uno pero aquí llamás malabarismo a tocar la pelota no agarrarla sino tocarla con cualquier parte del cuerpo y que pase hacia el otro lado o hacia el compañero no toque con la mano con el hombro sí me parece que es desvirtuar el gesto o sea me parece mucho más transferible tomar la pelota abajo de la cintura lanzarla y golpearla o sea tomar abajo de la cintura tiene más transferencia al golpe de abajo y saltar y golpear tiene transferencia al ataque que golpear de cualquier manera lo que tenemos que buscar es cuál es la motricidad más parecida al golpe que después les voy a enseñar tomar y lanzar desde la cintura tiene transferencia al golpe de abajo tomar y lanzar desde la frente va a tener por más que el chico la esté tomando y golpeando y lanzando la pelota tiene transferencia al golpe de arriba lanzar saltar y pegar tiene transferencia al ataque por lo que yo entiendo que vos me decís de malabarismo de golpear de cualquier manera terminan siendo movimientos reflejos que no tienen nada que ver o no van a tener ninguna transferencia después con los gestos técnico-tácticos por lo que me decís si esta teoría viene del deporte de Alemania y en una capacitación que hice este año la enseñaban desde ese lado y lo que dice es que en realidad porque el volei es un toque de pelota con cierta técnica obviamente entonces enseñarla desde ahí desde el toque y después seguir mejorando la técnica y no al revés si el toque tiene transferencia me parece bárbaro ahora si por tocar la pelota la voy a tocar de cualquier manera no tiene transferencia no le veo transferencia a golpear de cualquier manera a tomar y lanzar parecido al golpe de abajo tomar y lanzar parecido al remate o tomar y lanzar parecido al golpe de arriba me parece que tiene mucha más transferencia la ubicación abajo de la pelota aunque la tome me va a servir después para golpearla tener la cadera abajo y tomar la pelota de arriba de la cintura me va a servir después para golpearla si yo la golpeo de cualquier manera como si fuera un acto de reflejo no le veo transferencia no sé me parece bueno muchas gracias dale bueno sí teniendo en cuenta los fundamentos prácticos técnicos la importancia a qué edad considera usted el uno contra uno nueve años nueve años nueve años podría empezar tranquilamente a jugar uno contra uno a jugar al básquet a jugar al handball este yo no no soy fanático tiene que empezar con un deporte y lo demás nada el chico cuanto más experiencia motora juegue se transfiere lo específico ojo con esto porque este paradigma también cambió antes si sabe hacer de todo va a poder hacer cualquier deporte nada yo puedo saltar adelante atrás pero el salto de voleibol es específico el voleibol no quiere decir que porque juegue al básquet me va a resultar fácil aprender la técnica del remate me va a costar más o menos igual que otro porque por más que salte el salto del básquet es diferente al voleibol prácticamente jugar al básquet en una cancha que no está separada de la red no tiene nada que ver con el voleibol que es campo dividido yo cuando estaba en instituto y hacía deporte básquet me costaba handball me costaba o voleibol obviamente no me costaba pero no le veía transferencia como se juega al voleibol entonces se juega al básquet o como se juega al básquet voy a salir a jugar al handball no es tan así las motricidades y las transferencias de los gestos motores son específicos obviamente que hay un montón de cosas generales que son la base para lo específico o sea tomar el peso del cuerpo al caer me va a servir para no romperme las rodillas en handball en básquet de voleibol eso es pero el tomar el peso y caer con dos piernas es diferente cuando salto a bloquear que cuando salto a rematar o cuando salto a hacer un suspendido o una bandeja entonces hay cosas que son la base para las motricidades específicas pero la motricidad específica es específica es específica perfecto gracias clarito ¿seguimos? sí, sí seguí nomás Edu bueno dale ahí estábamos ah bueno bueno entonces lo importante de entender el juego como docentes es poder después hacer las ejercitaciones por lo que les decía recién o sea no es lo mismo golpear hacia adelante que golpear en ángulo entonces si yo jugué y si conozco el juego este ejercicio lo voy a hacer en ángulo ¿sí? bueno algunas esto va a quedar igual en el video y en el power pero algunas cosas para tener en cuenta no existe parte sin todo o sea que si yo enseño una situación de juego enseguida la tengo que poner en el contexto del juego en sí si yo enseño un ejercicio estoy haciendo un ejercicio de recepción armado ataque bueno después ese ejercicio tengo que llevar al juego bueno jugamos 3 contra 3 recepción armado ataque y ahí se termina el ejercicio bueno ahora vamos a jugar esto que vimos como ejercicio aislado lo tengo que volcar sí o sí al juego o sea tengo que terminar siempre todas las clases todos los entrenamientos jugando ¿sí? el sistema me permite tener un orden en la cancha no exigir tácticamente lo que no puedo hacer técnicamente yo no le puedo exigir al chico bueno atacá fuerte hacia abajo a posición 5 si todavía está atacando hacia arriba porque recién empieza a atacar o sea no le puedo exigir algo táctico o no le puedo exigir alguna táctica del 6 contra 6 cuando está jugando uno contra uno ¿sí? primero tiene que aprender las tácticas del uno contra uno para ir construyendo y llegar al 6 contra 6 siempre enseñar la técnica que se necesita en ese momento para jugar es más difícil corregir un error que ya está automatizado que enseñar algo nuevo por eso es muy importante nuestra tarea docente cuando estamos enseñando alguna técnica cuando estamos haciendo una metodología ¿sí? cuando mostramos es muy importante que tengamos claro cómo cómo es la técnica no que nosotros seamos ejecutores vuelvo a insistir en esto no que nosotros seamos jugadores pero sí tenemos que tener en claro cuáles son los principios de una técnica para poder enseñarla ¿sí? podemos mostrarle un video que el chico la repita hacer ejercicios superanalíticos pero nosotros tenemos que tener en claro para que el chico no incorpore un error que después va a ser mucho más difícil corregirlo cuando los chicos empiezan a jugar permitamos el error técnico y táctico le pegué fuerte y se me fue afuera ¿qué hago? ahora la paso un golpe arriba no, volvé a pegarle volvé a pegarle pegale fuerte hasta que golpees bien y adentro no hay ningún problema el error es parte del juego ahora ¿es un error técnico o es un error táctico? le pegaste fuerte pero donde está el mejor defensor técnicamente brillante tácticamente te equivocaste atacá donde no hay nadie o donde está el peor defensor entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que saber como docentes para poder llevar el proceso del juego a los chicos muy bien ¿qué tipo de ejercicios podemos utilizar en las clases o en los entrenamientos? bueno los superanalíticos que es parte del gesto técnico por ejemplo quiero enseñar el golpe de arriba y quiero enseñar la posición de las manos y los brazos bueno arrodillado no hace falta que esté parado arrodillado concentrate solamente en la posición de las manos y de los brazos siempre siempre antes de enseñar una técnica los chicos tienen que visualizar la técnica siempre tienen que tener la imagen óptica de esa técnica antes de empezar con la enseñanza ¿si? un video se la mostramos nosotros se la muestra un chico que ya la sabe si estamos en el cruz se la muestra un jugador pero siempre es más fácil aprender algo que vimos a aprender algo que no vimos lo vamos a poder aprender si no lo vimos si lo vamos a poder aprender pero vamos a tardar más siempre es más fácil aprender a partir de la visualización de lo que quiero enseñar si quiero enseñar el golpe de arriba le muestro cómo es el golpe de arriba bien superanalíticos son los ejercicios que utilizo para enseñar parte del gesto técnico analíticos es lo que decíamos antes es el gesto técnico pero fuera de la situación de juego ¿si? bueno vamos a golpear de arriba uno versus uno no jugando sino no compitiendo sino manteniendo la pelota uno de cada lado de la red no es una situación de juego yo no estoy pasando la pelota al rival para que el rival me la pase yo al rival le voy a hacer punto entonces es un ejercicio analítico porque es el gesto completo fuera de la situación de juego más claro golpe de arriba contra la pared estoy realizando la técnica del golpe de arriba pero no en una situación de juego sintético ya sería una situación de juego bueno recepción armado ataque y los globales son es el juego con una consigna ¿si? o dos consignas supongamos que estamos jugando seis contra seis y les estoy enseñando a bloquear bueno vamos a jugar seis contra seis pero el punto de bloqueo vale doble ¿por qué? porque yo quiero que se focalicen en el bloqueo que es lo que les estoy enseñando entonces lo voy a motivar y les voy a decir punto de bloqueo vale doble ¿si? estoy enseñando remate punto de remate vale doble estoy enseñando saque de arriba si haces el punto con el saque de arriba vale doble ¿si? lo que no conviene es darle puntaje a las situaciones intermedias ¿cuáles son las situaciones intermedias? la recepción el armado y la defensa con recepción con armado y con defensa no puedo hacer punto bueno salvo que la pelota me rebote vaya al otro lado y de casualidad pique la pelota pero son situaciones que yo acomodo la pelota para que mi compañero pueda atacar y contraatacar yo puedo hacer punto con el saque con el ataque y con el bloqueo o el contraataque si es K2 ¿no? con esas esas tres técnicos tácticos esos tres gestos técnicos tácticos saque, bloqueo y ataque puedo hacer punto la recepción la defensa y el armado son pases o toques intermedios antes del ataque este y del bloqueo entonces si yo quiero que los chicos por ejemplo están jugando dos contra dos y quiero que arme directo yo le puedo decir si armás con golpe de arriba directo el punto vale dos porque por ahí el compañero la tira afuera ¿y por qué le voy a dar punto si el compañero la tira afuera? entonces lo que le puedo decir es si armás con golpe directo y tu compañero hace punto ese punto vale dos ¿por qué? porque armaste con golpe directo que es lo que estamos aprendiendo le estoy enseñando el golpe de abajo si recibís con golpe de abajo o defendés con golpe de abajo tu compañero hace punto vale dos ¿por qué? porque el primer toque lo hiciste de abajo o sea para lo intermedio tengo que esperar igual el ataque ¿sí? o el saque o bloqueo muy bien ¿para qué sirven los ejercicios superanalíticos y analíticos el acento va a estar en la técnica en la técnica fuera de la situación de juego por eso no puse técnico táctico ¿sí? en la técnica fuera de la situación de juego la cantidad de repetición tiene que ser óptima tiene que haber muchas repeticiones pero la interacción con el juego o sea la transferencia al juego es pobre ¿por qué? porque yo puedo golpear muy bien contra la pared pero después cuando voy a armar no me sé ubicar no sé cómo poner el cuerpo ¿está? los sintéticos son interrelacionar las técnicas en la fase del juego recepción armado ataque defensa armado contra ataque la cantidad de repeticiones es muy buena toca menos la pelota que en los superanalíticos y analíticos en estos superanalíticos están tocando una pelota tras de otra pero la relación con el juego es buena ¿por qué? porque es una situación de juego que se repite los globales la interrelación de las fases de juego o sea la interrelación de recepción contra ataque versus recepción contra ataque versus contra ataque la cantidad de repeticiones es buena pero es excelente es muy buena la relación con el juego porque los chicos están jugando de competencia es si le pongo un puntaje al ejercicio que estoy haciendo y acá vamos a ver como ya falta falta poquito como nos tenemos que planificar una clase y un entrenamiento esto que pongo clase o entrenamiento es a propósito por lo que dije al principio para mí una clase o un entrenamiento básicamente se debería planificar de la misma manera primero tengo que diagnosticar el error estoy jugando dos contra dos fuimos a un torneo o hicimos los vi jugar a los chicos y por ejemplo me di cuenta que no sé que les cuesta todavía el golpe de arriba para armar muy bien diagnostico el error ese es el error ¿sí? concientizo a los chicos porque el error no es mío el error es de los chicos es mi alumno el que tiene el error yo soy el responsable de que o aprenda mejor el golpe de arriba o corrige un error pero tenemos que concientizar que el error es de él si vos mejoras este error vas a jugar mejor hago la ejercitación con el alumno y hago la retroalimentación ¿cómo te sentiste ahora? ¿pudiste mejorar el golpe? ¿qué te pareció en el ejercicio este te salió bien? eso es lo primero que tengo que hacer antes de planificar una clase cuando planifico la clase a mí me da resultado esto planificarla a partir de los globales y ejecutarla a partir de la entrada en calor ¿qué quiere decir esto? yo detecto que mis chicos que están jugando dos contra dos como dije recién tienen problemas para armar tienen problemas con el golpe de arriba entonces digo el ejercicio que voy a hacer al final de la clase en el dos contra dos va a ser ponerle doble puntaje si la armados con golpe de arriba entonces si armaste con golpe de arriba directo y tu compañero hizo punto ese punto vale doble ese es el último ejercicio que voy a hacer el global el juego con consigna ¿qué ejercicio sintético puedo hacer? recepción armado y ataque ese es el sintético que voy a hacer ¿qué analítico voy a hacer? bueno te cuesta girar con la pelota entonces yo te tiro un compañero le tira la pelota el otro gira y arma y invoca por ejemplo en un aro de básquet o en un aro que pongo en la línea lateral ¿qué ejercicio súper analítico puedo hacer? y armás mal porque todavía estás poniendo mal los pulgares un ejercicio para colocar bien los pulgares ¿qué entra en calor? juego reducido y mucha motricidad específica o sea que para planificar lo hago a partir de los globales a mí me resulta más fácil ahora cuando voy a la clase lo hago al revés lo hago a partir de la entrada en calor con el juego reducido ¿está? no hace falta que en una clase haga sintético analítico súper no no hace falta que haga un ejercicio dos o tres o diez de cada uno lo que sí es conveniente es mantener el orden ¿sí? si yo planifique a partir de los globales y por ejemplo no voy a trabajar analíticos no me conviene hacer primero un sintético después un súper analítico y después un global me conviene hacer un súper analítico un sintético y un global o sea no tengo que hacer uno de cada uno pero sí me conviene mantener el orden ir de lo súper analítico de lo más simple a lo más complejo que sería el juego global muy bien y acá con esto ya prácticamente estamos llegando al final dicen que el voleibol es cuando juegan seis contra seis que son doce doce chicos o doce chicas con una pelota entonces se hace muy lento ¿de qué manera puedo hacer dinámico el seis contra seis o el tres contra tres o el cuatro contra cuatro o el dos contra dos de la manera como el juego que ustedes están jugando en ese momento dijimos que había dos duelos empezamos diciendo que había dos duelos contraataque versus recepción o contraataque versus contraataque bueno hay tres maneras de trabajar los globales yo diagnostiqué que mis equipos reciben mal entonces voy a hacer un global donde el acento esté en el sistema de recepción y lo voy a hacer con tres pelotas primera pelota saca este equipo acá están jugando dos contra dos tres contra tres cuatro contra seis lo que ustedes quieran pero yo diagnostico que mi equipo vamos a suponer que están jugando tres contra tres recibe mal bueno listo primera pelota que se pone en juego es a partir del saque porque dijimos que íbamos a desarrollar el sistema de recepción entonces este equipo recibe arma ataca este defiende termina el punto tiro enseguida la segunda pelota al equipo que sacó defiende termina el punto tiro la tercera pelota al equipo que sacó perdón al equipo que recibió primera pelota saque segunda pelota la tiro al equipo que sacó tercera pelota la tiro enseguida al equipo que recibió estoy jugando tres pelotas no paran de jugar como todos los chicos tienen problemas como mi equipo tiene problemas con el sistema de recepción si siempre está sacando este equipo el único que está entrenando el sistema de recepción es este equipo yo quiero que todos entrenen al sistema de recepción entonces ahora saca primero el otro equipo saca este equipo se juega termina el punto le tiro la pelota al equipo que sacó termina el punto le tiro la pelota al equipo que recibió o sea acá está recibiendo este equipo y jugamos dos pelotas más y después recibe este equipo y jugamos dos pelotas más se hace mucho más intenso mucho más dinámico mucho más una pelota atrás de otra ¿qué pasa si tengo por ejemplo estoy dando seis contra seis y tengo veinte chicos bueno doce están jugando diez están afuera perfecto los diez que están afuera vamos a suponer me están alcanzando pelotas entonces saca un equipo dos pelotas saca el otro equipo dos pelotas roten sale un equipo y entra el que está afuera es una manera de hacerlo intenso de que todos están haciendo todos estas dos pelotas que tiro no hace falta que la tire yo yo puedo estar corrigiendo y esto lo puede estar lanzando uno de los chicos que está afuera pero continuamente es intenso están rotando no paran de jugar y están entrenando o están perfeccionando el sistema de recepción supongamos que yo quiero que un equipo continuamente esté recibiendo y otro equipo esté continuamente contraatacando entonces ahora va a sacar siempre este equipo sistema de contraataque versus sistema de recepción este equipo saca se juega la pelota primera pelota recepción armado ataque bloqueo defensa contraataque punto segunda pelota el equipo que sacó defensa armado contraataque punto tercera pelota el equipo que sacó listo saca otra vez saca otra vez al mismo equipo porque yo quiero que solamente este equipo entre en el sistema de recepción la tercera variante es si yo quiero entrenar contraataque versus contraataque no me interesa entrenar el sistema de recepción porque mi equipo es un fenómeno con el sistema de recepción pero para ganar los partidos hay que sumar con el sistema de contraataque y hay que equivocarse menos que el rival listo no hay saque y recepción hay todo defensa y contraataque primera pelota ataco a este equipo defensa contraataque armado pin pin bloqueo punto segunda pelota ataco a este equipo defensa armado tercera pelota ataco a este equipo cambio ahora ataco dos pelotas acá y una pelota acá esta es la manera esta es la manera de trabajar los globales de acuerdo a lo que yo detecto que mi equipo tiene que mejorar entonces cuando planifico la clase vuelvo a la planificación de la clase si yo detecto que mi equipo lo que le cuesta es el sistema de recepción cuando hago el global trabajaré este global un equipo saca dos pelotas y después saca al otro equipo más dos pelotas ¿por qué? porque lo que quiero mejorar es el sistema de contraataque si cuando yo hago el diagnóstico detecto que lo que le falta a mi equipo es defensa y contraataque el global que es el que voy a planificar va a tener más que ver con esto solamente defensa y contraataque esta manera de planificar yo me siento y planifico de los globales a la entrada en calor y cuando doy la clase o el entrenamiento lo doy desde la entrada en calor hasta llegar a los globales es igual en una clase de primaria en una clase de secundaria o un entrenamiento de alta competencia ¿qué es lo que cambia? en primaria tengo 40 minutos bueno 20 minutos tengo que estar haciendo globales los chicos tienen que jugar los chicos tienen que jugar estoy en la secundaria lo mismo tengo una hora de clase 40 minutos perdón 30 minutos la mitad de la clase los chicos tienen que jugar ya sea 2 contra 2 3 contra 3 6 contra 6 nunca puedo dar más de 20 minutos de ejercicios analíticos y superanalíticos porque no está preparado el ser humano para concentrarse más de 20 minutos en algo muy superanalítico o muy analítico estoy trabajando con un equipo de alto rendimiento ¿puedo trabajar superanalíticos? si puedo siempre el jugador puede aprender o mejorar algo pero es muy ínfimo el tiempo que le voy a dedicar a los superanalíticos voy a trabajar en 2 horas trabajaré 40 minutos de sintéticos y después trabajaré globales pero la forma de encarar la clase o el entrenamiento es la misma porque todo parte desde el juego y todo termina en el juego todo lo que hacemos es para jugar cada vez mejor las técnicas son herramientas para jugar cada vez mejor si la técnica no la entreno o no la ejercito en situación de juego no me sirve para nada es como ya que está Mercedes voy a poner un ejemplo a ver si sirve es como aprender a nadar arriba de una tabla yo no puedo aprender a nadar arriba de una tabla yo tengo que sentir el agua tengo que saber flotar acá es lo mismo no puedo ser muy bueno golpeando de arriba contra la pared si después cuando voy a jugar no sé cómo ubicarme no sé dónde ubicarme no sé a quién pasarle la pelota entonces la técnica es una herramienta todo parte del juego y todo termina en el juego todo lo que hacemos para que los chicos jueguen cada vez mejor y se diviertan jugando ya sea si dedica a la competencia y al atornimiento o si se dedica a lo recreativo pero va a querer jugar va a querer competir y va a querer ganar entonces tenemos que utilizar la competencia para transmitir valores y por último la conducción es ser empático en la forma saber leer para ser exigentes saber leer la situación para exigir a los chicos que también sepan leer las situaciones de juego pero nosotros tenemos primero que saberlas responsabilidad corregir un error a la vez siempre la táctica antecede a la técnica y esta frase me parece buenísima porque es de Bernardiño porque digo no porque sea Bernardiño solamente sino porque este señor Bernardiño que en realidad se llama Bernardo Resende pero los brasileños siempre tienen esos nombres de ponerle diño a todo ganó todo ganó todo ganó olimpiadas mundiales liga mundiales y sin embargo dice superarse es tener humildad para aprender del pasado no conformarse con el presente y desafiar al futuro nosotros como docentes tenemos la obligación de que cada chico cada chico es un desafío es el desafío de poder transmitirles valores el desafío de que aprenda a jugar el desafío que el deporte sea amigo ya sea si se dedica a competir hacia el alto rendimiento o a la parte recreativa que nunca deje de hacer deporte y la mejor manera de que no deje de hacer deporte es que se divierta y que aprenda jugando ya está bueno espero que que les haya servido este todo lo lo que traté de transmitirle en en esta hora y pico que va este espero preguntas muy bien hay una pregunta ahí de Tomás no sé Tomás si se la querés hacer vos bueno qué tal buenas buenas tardes a todos hola qué tal no mi pregunta era la siguiente basándome en esto que dijiste al último que todo empieza en el juego y todo termina en el juego yo me acuerdo cuando hice la orientada en formación con el profesor nos enseñaba o nos enseñó lo siguiente que es no sé por ahí son diferentes miradas por eso me gustaría preguntarte que es nos proponía siempre empezar por el juego y terminar en el juego de esa manera él nos decía que nosotros es decir no empezar por un analítico sino que al comenzar con el juego y detectando y diagnosticando errores con el alumno podemos fundamentar esos juegos o esos ejercicios analíticos que hacemos después me gustaría preguntarte qué pensabas porque bueno vos decías empezar empezar la clase con los analíticos y yo me quedo recuerdo esto que él decía empezar por el juego no 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 por ahí me expresé mal o fíjate yo lo que digo es cuando yo planifico que me siento planificar planifico a partir de global sintético analítico ahora acá dice juego reducido motricidad específica yo empiezo a través del juego yo la clase empiezo a través por ahí no me expliqué bien yo la clase empiezo a través del juego a lo sumo le diré chicos qué nos está costando armar atacar recibir no nos está tocando recibir listo vamos a hacer un par de ejercicios super analítico analítico y sintético para recibir listo ahora volvemos a lo global si yo trabajé por ejemplo el golpe de abajo para la recepción la consigna global es si reciben de abajo si el primer toque es de abajo arman atacan y hacen punto vale doble si el primer punto reciben con golpe de arriba que está la posibilidad que reciban con golpe de arriba arman, atacan y hacen punto vale uno o sea los motivo a que traten de recibir con golpe de abajo pero yo empiezo a través del juego o sea que los chicos tengan el juego lo que les permite a los chicos es tomar conciencia porque muchas veces decían nosotros tomamos conciencia pero no pero es cuando tengo que mejorar este error no yo no tengo que mejorar el error el chico tiene que mejorar el error yo tengo que buscar que el chico sea cómplice de querer mejorar el error vamos a entrenar no van a entrenar de última vamos a entrenar todos cuando el chico toma la responsabilidad de corregir su error cuando el chico primero toma la conciencia que tiene un error o no tiene un error toma conciencia que tiene que aprender el golpe de arriba o mejorar el golpe de arriba para armar mejor si yo logro que el chico tome conciencia de eso tengo más de la mitad del camino allanado porque el chico va a estar motivado para corregir ese error ¿por qué? lo va a corregir ¿porque queda lindo? no porque va a jugar mejor y si una vez que mejora el error yo le digo ¿te acordás cuando hace tres clases atrás no podías armar y tenías que hacer autopase y ahora estás armando un golpe directo ¿viste cómo mejoraste? sí eso es lo que tengo que buscar esto es no me quiero meter pero para un ejemplo burdo ¿qué es lo primero que tiene que tener un enfermo para curarse? ser consciente que tiene la enfermedad o sea lo llevo a un ejemplo extremo a ver si se entiende ¿qué es lo primero que tiene que tener la conciencia de que profe tengo que aprender el golpe de arriba para poder jugar mejor para poder darle mejor la pelota a mi compañero y que mi compañero haga punto ¿entendés? entonces muchas veces tomamos la clase o el entrenamiento como que es una responsabilidad solamente nuestra sí es nuestro transmitir valores es nuestro ser didácticos es nuestra obligación de entender el juego es nuestra obligación planificar ¿sí? pero después está el chico yo tengo que convencer al chico que lo que le va a servir lo que está haciendo le va a servir mira hoy estaba escuchando en Spien no sé decían que había problemas con el entrenador de Barcelona que los jugadores se llevaban más ¿no? entonces el comentarista dice los mejores entrenadores Glock que es el alemán del Liverpool Guardiola que está en Manchester City Simeone que está en el Atlético no es que tienen una forma de jugar igual sino que los jugadores están convencidos de que esa es la mejor manera de jugar si yo convenzo al chico de 9 años que tiene que jugar que es un talento que juegue con el que más le cuesta si yo convenzo al chico de 9 años que tiene que mejorar el golpe de arriba para jugar mejor si yo convenzo al jugador de alto rendimiento que mejorando un detalle en la carrera del ataque va a tener más variantes de ataque listo ya está ya tengo más de la mitad del camino porque todo lo que va a hacer lo va a ser motivado porque sabe para qué le sirve el tema es cuando enseñamos sin que el chico el aprendizaje significativo es eso el aprendizaje significativo es que el chico sabe para qué le sirve esto que está haciendo eso significa aprendizaje significativo y el aprendizaje significativo se da en el juego cuando el chico interpreta el juego y se da cuenta que desde la entrada en calor hasta que termina todo lo que hace es para jugar mejor mira yo le digo a mi jugadora si ustedes ven que un ejercicio no le sirve para jugar me dicen salta y es un desafío que tengo si ustedes ven que un ejercicio no le sirve para jugar va y me dicen cuando terminamos el entrenamiento le digo qué ejercicio hicieron que no sirvió no este sirvió para esto esto sí es un desafío porque yo también la puedo pifiar puedo hacer un ejercicio y esto no me sirve o puedo un ejercicio correctivo para una jugadora o para un chico por ahí no sirve para otro tengo que inventar otro ejercicio o crear otro ejercicio para corregir un error diferente entonces los chicos tienen que estar tenemos que trabajar en equipo con los chicos los chicos tienen que estar convencidos de que lo que están haciendo les va a servir para jugar mejor así que estoy de acuerdo con si con Kulinan hablamos mucho y esto en esto estamos totalmente de acuerdo impecable lo felicito por su muchísimas gracias no gracias a vos había una cosa ahora que dijiste eso muchas veces los docentes pecamos de soberbios en el sentido de yo se lo dije vos no lo hacés yo te lo dije no no flaco no no si vos lo dijiste y el receptor del mensaje no lo entendió el responsable es el emisor yo le dije a una jugadora que levante el codo en el ataque y la jugadora no lo hace así que la jugadora no yo lo tengo que hacer que la jugadora lo entienda porque la jugadora no es mala la jugadora no dice no voy a levantar el codo para llevarte la contra no la jugadora quiere aprender entonces si yo la corrijo y ella no se da cuenta y sigue cometiendo el error tengo que hacer otro ejercicio la responsabilidad del mensaje es del emisor no del receptor ¿se entiende el concepto? entonces muchas veces como docentes decimos yo le dije que lo haga y no lo hizo está bien se lo dijiste mal tenés que buscar otra manera de decírselo para que lo entienda muchas gracias alguna pregunta más bueno en el chat hay muchos agradecimientos Eduardo bueno fuiste explicaste algo complejo de una manera muy sencilla cosa que no es fácil le diste contenido recreativo porque fue muy ameno pensé que estuviste una hora y media hablando quedó el contenido de lo educativo en todo momento bajaste línea queda feo decir pero bajaste línea con respecto al educativo y por último el contenido que dejaste también es el del rendimiento o sea hay muchas cosas para aplicar directamente a mí me pareció muy sólido insisto te presenté como un gran educador y ahora lo ratifico si no hay preguntas es o porque le dejaste muchas dudas y está bueno que el docente deje dudas porque ellos lo tienen que buscar o porque fuiste tan claro tan claro que me parece que pasa por ahí que resolviste algo complejo de una manera muy sencilla Mercedes tuvo que irse a una reunión así que en nombre de Mercedes Eman la rectora le agradecemos muchísimo agradecemos la presencia de todos estudiantes profesores alumnos de la casa y me gustaría si alguien quiere agregar algo porque hay muchos que no se animan a decirte cosas pero si alguien quiere decir algo bueno muchos mensajes ahí que sos un genio que fuiste un grosso generalmente tengo muchos familiares no no pero ¿sabes lo que pasa Edu? cuando alguien viene y te dice che por ejemplo Natalia Lararia en algún momento se quedó sin señal y me manda un mensaje me dice me da bronca lo tuve como profesor y fue un genio entonces yo no tengo que decirle Natalia decíselo vos yo no tengo que decir lo mejor que le puede pasar un docente o un amigo es que alguien se lo diga en este caso bueno fui el portador del mensaje de Natalia Lararia que la mandé al frente chicas chicos muchas gracias por haber participado una cosita de youtube del epicef lo vamos a limpiar un poquito y después lo van a tener ahí para poder pasarlo y Estefanía deja de escribir se pasó toda yo no los veo porque yo estaba con la pantalla todo ahí lo que estoy viendo bueno primero agradecer al epicef y agradecer a ustedes porque es lo que decíamos antes si el emisor no transmite algo y a mi la verdad me gusta yo tuve la suerte de poder disfrutar tanto del alto rendimiento como de la parte docente así que es algo que me gusta así que al agradecido soy yo y ahí estaba viendo algún mensaje que decían donde pueden encontrar esto bueno yo tengo un blog que es el blog que tienen los chicos míos mis alumnos de instituto que si entran es Eduardo Joffrey Volleyball 1 o Eduardo Joffrey Volleyball 2 ahí hay material yo voy a tratar de subir esto al blog pero bueno aparte está el video de youtube así que cualquier cosa ahí el correo mío es y cefvoley arroba yahoo.com.ar cualquier cosa me mandan y yo le mando el powerpoint pero bueno la verdad el agradecido en serio vos sabés Mariano que yo no regalo nada no hablo por hablar pero un placer un placer poder transmitir lo que uno hace no digo ni que sea lo mejor ni lo peor es lo que uno hace y bueno siempre hay que tener la mente abierta como para en educación no hay dogmas todos los días como en la ciencia que descubren cosas esperemos que se descubra rápido la vacuna contra el coronavirus y bueno tener la lo que decía Bernardini tener la humildad y bueno esto hay que probarlo esto puede dar resultado y estar constantemente tratando de de actualizarse y ver cosas así que bueno un placer Edu te agradezco ahí entré de nuevo así que te agradezco en serio ahí vi a mucha gente por youtube también escuchando así que y lo bueno es que esto queda para los que necesiten inclusive para insumo de tu cátedra así que gracias de nuevo y gracias a todos por estar y por preguntar y por agradecer así que los esperamos en otras charlas gracias Marian y Epicef muy bien miércoles que viene todo relacionado con el stretching la flexibilidad y la elongación la profesora Andrea la serie 19 horas miércoles que viene bueno chau chau cuídense chau muchas gracias a vos a ustedes chau 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 gracias chau Marian después mandás eso si como estás bien si vos tanto tiempo muy bien muy bien me alegro un besito para todos chau chau hasta luego chau Marian hablamos chau ¡Suscríbete!